¿Qué es la ofensiva del 89? El gobierno hablaba de una guerrilla derrotada después de que entre el 84 y el 85 la guerrilla se desconcentra para regresar a su guerra de guerrillas, que es un momento muy duro para ellos, costoso en cuanto a hombres, en el sentido de que las estadísticas reunidas en mis investigaciones hablan de por lo menos solo en uno de los cinco grupos. Estamos hablando del ERP, alrededor de mil desertores. Además de eso, integrar a esta gente que estaba acostumbrada a pelear en unidades cuasi regulares a nivel de compañía, batallones y de brigada, y decirle, no, mire, usted con cinco personas va a ser una célula guerrillera que va a estar en aquel caserillo y que usted tiene que buscarse y procurarse el apoyo de la población. Entonces, eso fue bien duro para muchos elementos insurgentes porque mucha de la población estaba a favor ya para ese momento del gobierno y fue la población civil la que entregó a estos grupos. Es el momento en que aparecen también los grupos de operaciones especiales en el ejército, las famosas PRAL, el GOE, que son los que le dan casa a los puestos de mando insurgentes, a los dirigentes de todos los niveles. Y así hay una serie de emboscadas. Bueno, en el 85 se captura a Nidia Díaz, una de las jefes del PRT, Seba. En el 90-91, en un golpe de mano también del GOE, muere Jesús Roja. Y así una serie de comandantes de la guerrilla que mueren, otros son capturados, otros son heridos. En ese contexto, pues, el gobierno había asumido una posición casi triunfalista, decía que la guerrilla era un poco más que grupos bandoleros que estaban en el campo nada más. Entonces, la guerrilla hace un esfuerzo, hace un esfuerzo supremo, reúnen a toda la gente que pueden, reclutan nuevos combatientes, sacan, traen a toda la gente que tienen de ellos, recibiendo tratamiento médico en hospitales en Cuba, en Nicaragua y en otros países de la órbita soviética, y los regresan, los empiezan a concentrar, les empiezan a, empieza entonces a darse la planificación de esa ofensiva, contraofensiva estratégica, como ellos la bautizaron, que después conoceríamos como la ofensiva hasta el tope. Bueno, entonces, si hablamos del contexto externo, pues, recordemos que en 1989 estamos a dos años del derrumbe de la Unión Soviética y el gane de la Guerra Fría por parte de los Estados Unidos. Eso significó que muchos de los teatros de guerra en los que se estaba desarrollando la Guerra Fría, que para ese momento era el salvadoreño y el angoleño. Algunos hablan de que Cuito Conavale fue la gran, última gran batalla de la Guerra Fría, pero esa batalla sucedió a principios del 88, en cambio la de San Salvador sucedió en noviembre del 89, entonces realmente, históricamente, la última gran batalla de la Guerra Fría es la de nosotros, es la batalla por la capital salvadoreña, en el marco de la ofensiva hasta el tope. Entonces, ese contexto, estábamos que dos días antes del lanzamiento de la ofensiva aquí, el 11, se derrumba el Muro de Berlín, empiezan las fisuras en el campo socialista y un par de meses después tendríamos el gane de Doña Violeta derrotando a los sandinistas en Nicaragua. Entonces, todo estaba en contra de la guerrilla salvadoreña, a pesar de eso, decidieron hacer su esfuerzo, decidieron, juzgaron que había que dar muestras de que existían, pero no solo de que existían, sino que tenían la fuerza suficiente para retar al gobierno, al Estado salvadoreño, y eso sí lo lograron. Estamos hablando que solo en la capital salvadoreña, lograron concentrar un estimado de entre 3.000 y 3.500 combatientes, de los cinco grupos, cantidad que no ha sido igualada por ningún otro movimiento insurgente en Latinoamérica, en lo que fue toda la Guerra Fría, desde los finales de la Segunda Guerra Mundial hasta 1991, con el derrumbe de la Unión Soviética. Así que yo creo que podemos contextualizar esa batalla por San Salvador en esos dos niveles. ¿Es valorada la ofensiva como debería ser valorada el papel que jugó la ofensiva en toda la historia del país? No, acuérdate que todo el conflicto salvadoreño está lleno de mucha carga ideológica. Al finalizar la guerra, el Estado, que es el que tenía la obligación de haber escrito una historia oficial, ya sea a través del Ministerio de Educación o de los mayores interesados, en este caso las Fuerzas Armadas salvadoreñas, no lo hicieron, por a o b circunstancias no lo hicieron y cedieron a los excombatientes y exdirigentes del FMLN el que escribieran la guerra. Entonces, si tú recordarás, después del 92, ya antes había una profusión de publicaciones de izquierda sobre el conflicto, pero después de la guerra hubieron muchas más, incluyendo a muchos académicos que vinieron a hacer estudios aquí y que supuestamente hablaban de la guerra, pero que realmente no hablan del conflicto salvadoreño, hablan de aproximaciones, sobre todo sociológicas, antropológicas, de género, económicas, si se quiere, pero no una descripción de una batalla como tú puedes encontrar, por ejemplo, la batalla en Pearl Harbor o la batalla por Berlín. No, hay aquí, ¿quiénes son los que participaron en esas grandes batallas? ¿Cuándo se dieron? ¿Por qué? ¿Cuál era la estrategia, la táctica, las armas? ¿Funcionaron o no funcionaron? ¿Fueron buenas o no fueron buenas? ¿Qué tuvimos? Un conflicto interno, una guerra civil, un conflicto de baja intensidad, una contrainsurredo. O sea, todo eso hace falta por definir académicamente e históricamente sobre nuestro conflicto. Gracias. 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 Gracias.